Niños, yo me llamo Samantha. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Southern en Estados Unidos. Niños, el Día de Exona y de Gracias es una tradición en Estados Unidos. Los norteamericanos recordamos como los colones americanos antiguos agradecen a los indígenas de nuestro país por ayudarlos cuando los necesitaban. Yo soy Seanan Núñez. En este día se reúnen toda la familia, padres, hijos, hermanos, abuelitos y muchas más. En este día se prepara una rica comida. Hola, niños. Mi nombre es Miguel. Niños, la comida es muy deliciosa en este día, como pavo asado, ensalada de verduras, y muchos pasteles. y de Manvana y de Cabaza. Adiós. 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 Gracias.